Hola bella, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy por si no me conocen y hoy vamos a arreglar prendas de ropa que yo tengo en el closet sin uso para convertirlas en algo que pueda usar más, algo que sea más usable y bueno nos vamos deshaciendo de esa ropa que tenemos en el closet que nunca usamos por una o por otra razón, entonces bueno vamos a empezar con este vestido y este vestido no es mío, es de una amiga que lo compró la otra vez que salimos y es un vestido que tiene manga como pueden darse cuenta esta tiene la manga pegada y aquella ya la he retirado, es un vestidito de denim muy bonito si no que ella no lo quiere con manga porque lo quiere usar para el verano, lo tengo aquí en esta mesa y discúlpeme si ven alrededor cosas pero bueno he estado haciendo unos arreglos acá, como pueden darse cuenta acá aquí tiene la manguita y allá ya la he cortado, lo que hice fue que doble hacia adentro y le puse unos pins vamos a hacer esto para explicarle como lo hice, voy a colocar esto aquí en el piso lo que voy a hacer es tomar la prenda y voy a cortar la manga, para cortar la manga voy a calcular alrededor de un centímetro y medio para que haga un doble, doblez hacia adentro entonces como aquí y empiezo a recortar alrededor la idea es que esto quede así ahora aquí hemos separado la manga, esta manga me puede servir para un vestido de una muñeca o algo así la tela es licradita así que está chévere y me ha quedado la manga así, ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar los alfileres la cosa es que voy a doblar una vez y la segunda vez hacia adentro una vez y la segunda aquí, si ven queda aquí espero que puedan verlos chicas de verdad estoy tratando esto lo voy a hacer a todo alrededor justo como está a este lado pueden notarlo y aquí le puse los alfileres al todo el ruedo y ahora lo que voy a hacer es simplemente pasar una costura recta voy a empezar por debajo del brazo por si de pronto hay algún error pues no se note y bueno chicas así le quedó el vestidito a mi amiga aquí están las mangas que le retiré que dije que iba a utilizar para otra cosa y miren tiene una costura hasta acá así se ve y listo bello, espero que les haya gustado este video que les haya servido que les haya sido de ayuda si crees que voy a ayudarle a cualquier otra persona te invito a que por favor me des tus deditos arriba me dejes comentarios y que compartas este video en tus redes sociales también les recuerdo que tengo instagram tengo snapchat tengo un grupo de facebook que se llama belleza by kati y también tengo un canal familiar que he reactivado hace algún tiempo y donde van a encontrar videos semanales de las cositas que hago en familia saliditas escenas cosas que pasan aquí en la casa chistosas algunas veces y a veces le coloco pedacitos de los snaps como para que las personas que no tengan snapchat puedan seguirme un poquito lo que estoy haciendo yo por ahorita me despido desándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo los siga esperando aquí en belleza by kati chao